Señores artistas, dobles y tributos, si quieres ser parte del nuevo espacio de Arriba a los Corazones, ¿Tributo? Comunícate al MÁS 569 84 23 01 74 MÁS 569 84 23 01 74 O también al MÁS 569 96 63 12 41 MÁS 569 96 63 12 41 O al correo lisamanr.com Te invita Ricky Novoa, conductor y dirección de programas online Tributo, próximamente, solo él, Arriba a los Corazones